¡Suscríbete al canal! Langostinito y todo ¡Qué cool! Lindo camarón, eh Vientito del oeste, mal, eh ¿Puedes salir hoy? Sí, ojalá ¿Algo hay? Ok, eso quedó langostino Ah, viento del oeste, bueno Diferencia entre el langostino y camarón Este un langostino y el otro un camarón Es más cabezón Los bigotes más colorados y largos No tiene chusa tan larga, es cortita Camarón es larga Bien punteaguda, te chusea mal Más gordito, más cabezón Y el color, ¿no? Más rosado El tamaño, pero a veces son parejitos Estos son bastante parejitos Ahí le pegué una enjuagada El acrí chattering a la cocina Y son todos los langostinos aquí O sea que lindo tamaño ¿Está bien? Mmm... espectacular vamos a tener que poner a limpiar un bagre repodrido un bagre repodrido cargó, cargó, cargó un poquito va mejorando si, yo lo até cargó, 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 cargó cargó, cargó cargó, cargó cargó, cargó 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 No sé qué trae un brotolón. ¡Suscríbete al canal! 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 se cortó el camarón se cortó mucha acorrentada desapareció el bichito como levantar los últimos a ver quién encuentra el langostino, tarea para el hogar, a ver si aprendieron cómo odiaba la tarea cuando iba a la escuela la pesquita de hoy, arriba de todo dejaron unos langostinos un poquito más de camarón estamos yendo todo, se cortó, mucha acorrentada muy fuerte no salió con nada, vamos chusa a la gente que le haya gustado, nos vemos en el próximo video más temprano también salieron algunos pejes, yo me dediqué al camarón directo si, si, tú hablas del chus es el pescado chusa ¿finelteaste? ¿no será mucho? para fritanga ah, el cuchillo gracias revolvieron el cuchillo, vienen a pescar y no traen cuchillo bueno amigos, ahí quedó el platito una combinación de morrón asado y langostino, un espectáculo y de yapita, bueno, la brotolita, la filé de brotola con un poquito de elixir espumoso nos vemos en el próximo video haaa 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 vest unter